Dele pues, vamos a complacer a mi compa Chayo Leiva, hasta el llano los otros, como no compadre, con esta canción que le gusta a las calles de Chihuahua, dice Pariente. Cuanto me gustan los ojos de esa morena, no más los miro, yo me relojé el alma. Allá nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos juntos los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes, que me estrechabas en tu delito brazo. Mejor prefiero que me dieran de un abrazo, antes de verte al lado de otro querer. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tu delito brazo. Mejor prefiero que me dieran de un abrazo, antes de verte al lado de otro querer. ¡Gracias! ¡Gracias!